Luis, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya creo que estamos en hora. Ya, doctor. ¿Esperamos a algunos colegas que se conecten o empezamos de una vez? Ya están todos los de Cayetano, las tres doctoras. Yo creo que te va a faltar más tiempo. Esperamos unos minutos. Ya, doctor. Un par de minutos nomás será. Ya, perfecto. Gracias. Fanny, Juliana. Sí, doctor. Aquí estamos. ¿Cómo está? Bien, doctor. Gracias. ¿Cómo les fue la mañana? Muy interesante las charlas de ecografía. Muy interesante, sí. Perfecto. Cierto. Más bien, las tres, como R1, creen un grupo, WhatsApp, y nombren una a su delegada para coordinar con... Apenas culminamos el curso para este grupo, ¿cómo va a ser su rotación en radiografías ahora este mes? ¿Cómo se han ubicado...? ¿Qué les dijo el otro Pereira? ¿Las tres están en radiografías o van a ir a hacer ecografía? ¿Cómo han quedado? Nos han puesto alternados. O sea, un día en eco, un día en radio. Ya. O sea, un día en ecografía, hospitalización, así bien variado. Bien variado. Ya. Sí. Pero la rotación formal se inicia con radiografías. A ver, voy a hablar con el doctor Jordan para ordenarnos. Ya. A ustedes tengo que guiarles así, más ordenadamente, por toda esta dificultad que hay, que estamos viendo, ¿no? Para reforzar más la parte teórica y de repente conjuntamente informar radiografías. Ya. Ya. Ya vamos viendo, ¿no? Este, vamos a ordenarnos entonces con Jordan. Voy a hablar con él. Ya. Perfecto. Listo. Listo. Luis, yo creo que empiezas. Gracias, doctor. Bueno, en la tarde vamos a aperturar la reunión de la tarde. Y el doctor Luis Inostrosa es médico reciente del segundo año, ¿no? Un excelente profesional. Además, él es médico internista, ¿no? Dice que lo soñado para ser un buen radiólogo, uno tiene que ser además internista. Eso es cierto. Eso es cierto porque como internistas nos da una visión bien panorámica y de todas las especialidades y con eso vamos a tener que lidiar, ¿no? Entonces, le hemos pedido a él que haga estas dos charlas que son sumamente importantes de derrame pleural y de neumotórax, ¿no? Entonces, el doctor va a estar con ustedes en la próxima hora tratando estos dos temas importantes. Adelante, Luis. Gracias, doctor Ramírez. Buenas tardes, colegas R1, bienvenidas. Es un grato honor para nosotros, bueno, empezar las actividades con ustedes. Y, bueno, básicamente vamos a desarrollar en la presente tarde la exposición acerca de lo que es derrame pleural y neumotórax. Siempre desde el punto, el enfoque desde el punto de vista radiológico. Muy bien. Bueno, siempre siguiendo el patrón propuesto por la universidad, vamos a empezar con la agenda para el día de hoy. Hoy, empezando por los objetivos, la introducción, conceptos acerca de derrame pleural, neumotórax, las conclusiones y la biografía pertinente. Bueno, los objetivos para la tarde de hoy es revisar la anatomía de la cavidad pleural, conocer los tipos de neumotórax y derrame pleural. Y, además, identificar las manifestaciones radiológicas propias, ¿no?, de ambas patologías. Muy bien. Bueno, la pleura es una fina membrana fibroelástica, básicamente compuesta por pleura visceral y parietal, ¿no? La pleura parietal va a tapizar la cavidad torácica, mientras que la pleura visceral va a cubrir, ¿no?, el parenquima pulmonar. Y las cuales se van a unir a nivel del hilo. Entonces, recalcar también que las impaginaciones de esta pleura visceral van a conformar las denominadas cizuras, ¿no? Ya sea la cizura mayor, menor, las cizuras accesorias, que vamos a mencionar posteriormente también. Entonces, básicamente, acá en este gráfico, tener en cuenta el espacio pleural, que es una cavidad virtual, donde se va a encontrar el fluido producido por las células mesoteliales, que van a servir para lubricar, ¿no?, el pulmón, perdón, para lubricar estas dos capas y favorecer el deslizamiento durante los movimientos de inspiración y expiración, ¿no? Y, básicamente, recalcar que existe un fluido pleural normal, un volumen, que vamos a mencionarlo posteriormente, que aproximadamente es de 10 a 15 ml, ¿no? Muy bien, tener en cuenta que la pleura parietal tiene cuatro partes. Empezando por la zona, acá está, la zona cervical, ¿no?, la pleura cervical, la zona de la pleura costal, ¿no?, la porción costal, la porción diafragmática y la porción mediastínica, ¿no?, mediastínica, diafragmática, parietal, perdón, costal y cervical, ¿no? Son las cuatro porciones de la pleura parietal. Y tener en cuenta que va a formar unos recesos o fondos de saco, esta pleura parietal, en las zonas anatómicas determinadas que la vamos a mencionar. Bien, desde el punto de vista de la fisiopatología, acerca de cómo se produce primero el derrame pleural. Acá tenemos un gráfico donde tenemos la zona, básicamente, de la pared costal, ¿no?, en donde son dos mecanismos fundamentales de la producción de este derrame pleural, ¿no? Es por exceso de producción de líquido pleural o por una falla en el drenaje del mismo. Entonces, por ejemplo, a nivel de las arterias intercostales, precisamente, en todo caso, de esta zona capilar, ¿no?, de la unión veno-arterial, cuando tengamos una, en un contexto de una hipertensión venosa sistémica, es decir, condicionado por una, ya sea por una hipertensión pulmonar o una falla cardíaca derecha, vamos a tener un flujo, un flujo retrógrado, ¿no?, que va a condicionar que se, digamos, esta cavidad pleural se llene de líquido, ¿no? Otro contexto es cuando tenemos ya a nivel parenquimal, en los capilares pulmonares, ya sería en el contexto de una falla cardíaca izquierda, ¿no?, igual va a haber un aumento de la presión hidrostática y va a haber una extravasación de líquido hacia la cavidad pleural. Otro mecanismo también es el daño del, de la membrana alveolo capilar, en el contexto, por ejemplo, de un ARTS, ¿no?, donde no solo vas a tener ocupación de las cavidades alveolares de líquido, sino también va a haber extravasación hacia la cavidad pleural. También existe en esta fisiopatología cierto compromiso de lo que es la microcirculación bronquial y, además, cuando hay una falla en el drenaje a nivel de los vasos linfáticos pleurales, ¿no?, donde hay una obstrucción, ¿no?, por ejemplo, un kilotórax, y a través de estos estomas pleurales no se va a drenar adecuadamente este líquido pleural, ¿no? Entonces, existen diversas causas, ¿no?, de herramiento pleurales, este es una biografía, pues, americana, que, en realidad, nos da una idea parcial de que la principal causa es la falla cardíaca congestiva, ¿no?, un 35%, seguido por la neumonía, el cáncer, la embolia pulmonar. Otras menos frecuentes, ¿no?, la cirrosis hepática, enfermedades gastrointestinales, como, bueno, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, pacretitis, y otras de menos frecuencia, ¿no? Entonces, es importante saber porque al menos estas tres primeras causas nos van a orientar hacia la posibilidad diagnóstica, ¿no? Y lo otro detalle que cuando tengamos un derrame pleural tenemos, pues, si es exudado o trasudado, ¿no? Por ejemplo, la ecografía, por ciertas características del líquido pleural, nos va a orientar a si es exudado, por ejemplo. Bien, había mencionado en la parte anatómica acerca de los recesos pleurales, ¿no?, que son reflexiones de la pleura parietal, ¿no?, sobre las diversas estructuras anatómicas adyacentes. Entonces, en este caso, se va a formar, por ejemplo, el receso o costo mediastín, perdón, costo diafragmático, ¿no? Y vamos a tener acá a nivel, en este caso, de este gráfico, en la zona derecha, en la zona adyacente de la costilla se va a reflexionar, ¿no?, la pleura parietal sobre el diafragma adyacente, ¿no? Y forma este ángulo costo diafragmático que es frecuente, ¿no?, su compromiso en el contexto de la efusión pleural. Otro es el receso costo mediastínico que está a nivel de la pared torácica anterior, ¿no? Igual va a haber una reflexión ahí de lo que es la pleura parietal a nivel costal adyacente al mediastino. Los otros dos recesos importantes, también que vale la pena conocerlo, son los, el vértebro mediastínico en la parte posterior, ¿no? Igual la reflexión de la pleura parietal sobre las vértebras y el frénico mediastínico. Básicamente, en la zona adyacente a la pared, a ambas paredes cardíacas, ¿no? Tanto derecha como izquierda, se va a reflejarse, ¿no?, esta pleura parietal sobre la zona mediastinal adyacente y la, el diafragma adjunto. Muy bien. Convencionalmente, el volumen de líquido preoral, les había mencionado, es de 10 a 15 ml, pero tened en cuenta el dato de que en realidad es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso, ¿no? Sino que, por ejemplo, una persona de 70 kilos, pues, va a ser 14 ml, ¿no? La, este, el volumen total del líquido preoral. Y, bueno, está compuesto de células, proteínas, lactato de cirogenasa, va a tener un pH determinado, que, según ello, pues, nos da los criterios de LIG, ¿no? Recordando ese aspecto. Muy bien. Entonces, tened en cuenta estos datos importantes acerca de la pleura. El grosor preoral, ¿no? Es de 0.2 a 0.4. Obviamente, no va a ser visible en una radiografía de tórax, a no ser, pues, que esté, ocupada, ¿no? Por, por aire libre o líquido, ¿no? En el ultrasonido, el valor normal es menor de 2 milímetros, vamos a encontrarlo como una línea hiperrefrigente o hiperecogénica. Y en la TCE de tórax, el grosor también es de 1 a 2 milímetros. Tener en cuenta acá las diversas estructuras, ¿no? Que había mencionado, ¿no? Su formación. Y que este gráfico sea, digamos, el pie para mencionar que si bien tenemos a la pleura, su cavidad pleural y las dos hojas que lo conforman, hay que tener en cuenta la existencia del espacio extrapleural, ¿no? Que está conformada básicamente por la grasa extrapleural, ¿no? O también la fascia endotorácica y el músculo intercostal íntimo, ¿no? Porque posteriormente a este músculo sigue el músculo intercostal interno y el externo, ¿no? Y además los vasos y nervios intercostales. Importante tener en cuenta la conformación de este espacio extrapleural porque va a servir para el diagnóstico diferencial frente a algunas patologías propiamente pleurales, ¿no? Acá en este corte histológico, igual, ¿no? Podemos apreciar por ejemplo acá está la cavidad pleural, luego tenemos las células mesoteliales con su lámina basal, lo que es el tejido adiposo subyacente a esta pleura, en este caso estaríamos hablando de la pleura parietal, para seguir con la fascia endotorácica y los músculos intercostales íntimos, ¿no? Entonces, esta teoría es importante tenerla en cuenta porque acá también va a haber vasos linfáticos, hay tejido conectivo, hay estructuras celulares que bien en su contexto patológico nos pueden hacer confundir con enfermedades de la pleura propiamente dicho, ¿no? Muy bien, entonces, es importante conocer estas invaginaciones del de la pleura, en este caso estaríamos hablando del tipo visceral, ¿no? Es la introducción de de la de esta capa visceral pleural sobre el parénquima pulmonar, ¿no? Y que pueden ser completas o incompletas. Entonces, es bien sabido, ¿no? Que la cisura son, bueno, existen pues en el lado derecho tres lóbulos y en el lado izquierdo dos lóbulos, ¿no? En este caso la cisura mayor a nivel derecho va a separar al al lóbulo inferior, perdón, al lóbulo superior de los lóbulos inferior y medio, ¿no? Y estos lóbulos inferior y medio van a estar separados por la cisura menor. En cambio, en el lado izquierdo solo vamos a tener lóbulos superior e inferior separados por la cisura mayor. Ahora, lo importante es lo siguiente, ¿no? En la radiografía, en esta proyección, en esta radiografía de tórax de proyección lateral izquierda, la cisura mayor se va a originar, bueno, tanto en derecho como izquierdo, a nivel de D5, ¿sí? Y va a transcurrir de forma oblicua de trayecto cefálico hacia caudal y se va a localizar más o menos a tres centímetros de la pared costal, ¿no? Posterior. Ahí va a desembocar, digamos. Y la acá, por ejemplo, se puede, incluso se menciona que hay una pequeña radiopacidad compuesta por grasa, ¿no? Donde, a nivel diafragmático, es donde va a desembocar esta cisura mayor y que está aproximadamente a tres centímetros, como lo había mencionado, ¿no? De la pared costal posterior, en la zona posterior, a tres centímetros de la zona posterior de la pared costal, ¿no? Y la cisura menor, en este caso, va a iniciarse, ¿no? De aproximadamente, estaríamos hablando del, a ver, primero, segundo, tercer, cuarto, en realidad la biografía menciona que es del cuarto o quinto arco costal, ¿no? en la zona de la línea axilar media, ¿no? Una línea aproximada, trazada de forma horizontal, dirigida hacia lo que es el ángulo iliar. El ángulo iliar, acá en esta radiografía de tórax, en proyección frontal, en incidencia póster anterior, el ángulo iliar va a estar formado por la arteria descendente o arteria interlobar, que es rama de la arteria pulmonar derecha, y el ángulo va a estar formado también entre esta arteria y la vena pulmonar superior derecha, ¿no? Entonces, ese ángulo es donde va a desembocar aproximadamente esta cisura menor y puede medir de 100 a 120 grados, este valor importante, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que las cisuras mayor y menor muchas veces no son completas, sino también son incompletas, e incluso puede llegar a desvanecerse a un centímetro de este ángulo iliar, esta cisura menor, ¿no? Que en realidad su trayecto es ondulante y no es tan horizontal como aparenta ser, ¿no? Es, tiene cierto sentido, digamos, parcialmente oblicuo, ¿no? Con trayecto cefálico caudal, ¿no? Muy bien. Bueno, es bastante sencillo recordar las dos cisuras anteriores, ¿no? Pero, es importante saber la existencia de cuatro cisuras accesorias, ¿correcto? Primero tenemos a la cisura del óvulo de la ácidos, luego a la cisura accesoria superior, la cisura accesoria inferior y una cisura menor izquierda. Recalcar que no, estas cisuras muchas veces no son bilaterales, no son frecuentes, en realidad en la población general, su frecuencia es de muy bajo porcentaje, ¿no? Pero, de todas maneras, son importantes conocerlas porque, para diferenciarlos, ¿no? De algunos elementos patológicos, ¿no? Que podríamos confundirlos, ¿no? Pero, en realidad, son hallazgos normales, ¿no? Entonces, esta cisura del óvulo de la ácidos va a desembocar a nivel del, de lo que es el, la división, ¿no? de la rama del, del bronco tronco derecho dirigido hacia el ápice y va a formar la, acá donde en realidad circula la, la vena ácidos y que, bueno, es producto de una malformación congénita en realidad, ¿no? Y va a formar este lóbulo de la ácidos que, como había mencionado, el hecho que esta cisura accesoria sea infrecuente, bueno, también lo va a hacer al mismo lóbulo, que en realidad es, este lóbulo de la ácidos es más radiopaco, ¿no? Y que podría, pues, confundir con un ensanchamiento mediastínico. Luego, la cisura accesoria superior, básicamente, si bien, para delimitar adecuadamente esta cisura, necesitamos una proyección lateral. ¿Por qué? Cuando estamos en la proyección frontal, hablamos de tercios superior, medio e inferior, ¿no? El tercio superior proyectado por una línea horizontal, ¿no? Desde la unión condro-costal, desde la segunda unión condro-costal hacia lápices. ¿No? Tercio superior. Tercio medio de la segunda unión condro-costal a la cuarta región condro-costal. Y tercio inferior de esta misma cuarta región condro-costal en plano horizontal hacia la zona de los recesos costo-diafragmáticos, ¿no? Entonces, esos son los tres tercios de la proyección digamos, frontal, ¿no? y que no podemos hablar, como ya ha sido mencionado en otras charlas, de una, en esta proyección acerca de una, de la localización en un lóbulo determinado, ¿no? Un lóbulo, un segmento, ¿no? Para ello vamos a necesitar complementarlo con la proyección lateral. En este caso, esta cisura accesoria superior va a delimitar al segmento superior del lóbulo inferior derecho, en este caso, ¿no? Porque este lóbulo inferior derecho, ¿no? Acá limitado por la cisura mayor, va a tener como, bueno, desde el punto de vista anatómico, son cinco segmentos, ¿no? Entonces, en este caso, la cisura accesoria superior va a delimitar el, este segmento superior o apical del lóbulo inferior derecho de los cuatro otros segmentos, ¿no? El, el lateral, el medial, el anterior y el posterior, ¿no? Basales. Bien, la tercera cisura accesoria es la inferior, básicamente igual va a limitar al segmento medial basal de los demás segmentos pulmonares del lóbulo inferior derecho. Y la cisura izquierda, la cisura menor izquierda, que en realidad nosotros sabemos que existe una sola cisura menor, en el lado derecho, pero también se podría presentar que es bastante frecuente. En este caso va a dividir a lo que son los segmentos lingulares. De los, del, digamos, en este caso para recordar la anatomía tenemos nosotros en lo que es el lado izquierdo los dos lóbulos, cada uno con cuatro segmentos, ¿no? En el, en el lóbulo superior tenemos cuatro segmentos, en este caso el ápico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Lo que hace, lo que hace básicamente el, esta cisura menor izquierda es dividir a los segmentos lingulares de los segmentos ápico posterior y anterior, ¿no? Siempre en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Entonces recordar estas cuatro disuras accesorias. Muy bien, entonces tenemos acá este esquema obtenido del artículo de la CERAN de hace dos años. Básicamente, ya para entrar a la parte patológica, acerca, bueno, de la ocupación del espacio pleural, ¿no? Por un exudado o trasudado que nos da un derrame pleural, el neumotórax, la presencia de aire libre, ¿no? Los diversos tipos de neumotórax, podemos también tener hidroneumotórax, además de la ocupación del reengrosamiento pleural, ya sea localizado o difuso, la presencia de las tumoraciones pleurales también, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los temas de la exposición que es acerca del derrame pleural y del neumotórax. Muy bien, entonces, básicamente el derrame pleural es la presencia pues de líquido libre a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Es cuando esta cavidad pleural que era virtual se hace real, cuando ya pues el volumen sobrepasa, ¿no? Lo convencional, ¿no? Que es de 15 a 20 ml aproximadamente. Entonces, vamos a tener en esta, son placas de distintos pacientes en proyección postero anterior, en proyección frontal incidencia postero anterior, ¿correcto? el signo del menisco, ¿no? O el menisco de la moción, ¿no? Que básicamente comienza en el receso costo diafragmático o en este caso de ambas placas izquierdo y a medida que incrementa el volumen la radiopacidad, ¿no? Va a ir ascendiente, de forma ascendente, ¿no? Siempre con el, digamos, con una columna, con la columna lateral de mayor tamaño que la columna dirigida hacia la zona del mediastino, ¿no? Y va a formar esta línea curva, ¿no? En ambos casos, ¿no? Como podemos apreciar, ¿no? Bien, también tenemos, aparte de este signo del menisco, el signo de la espina, que es básicamente en esta, en ambas proyecciones posteroanteriores de tórax, es, evidenciamos una radiopacidad, ¿no? Que compromete, en este caso, la cisura menor, tanto acá en el lado izquierdo como en el lado derecho. Obviamente por extravasación, ¿no? Del, del derrame pleural ipsilateral. También podemos visualizar en lo que es el contexto siempre del derrame pleural, el signo de la cisura incompleta. En este caso, tenemos una línea en esta proyección frontal, en este caso es una antero posterior, la incidencia, básicamente la línea radiopaca que remodela, ¿no? la cisura mayor izquierda, pero de una forma incompleta, ¿no? Vemos que llegando acá al nivel del mediastino, en el borde lateral izquierdo del mediastino, se desvanece, ¿no? Pero igual representa la ocupación pues del derrame, perdón, representa la ocupación de la cisura mayor por parte del derrame pleural, ¿no? Que podemos visualizar que en este caso es bilateral. ¿No? Muy bien. Tiene un masivo, en este caso son diferentes pacientes, y que nos ilustra básicamente igual en esta proyección frontal incidencia posterior de ambos casos, donde la radiopacidad es difusa, ¿no? Tanto en el campo pulmonar izquierdo y derecho, y que básicamente pues para diferenciar una telectasia, lo que hace esta radiopacidad es pues desplazar el mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Sobre todo podemos visualizar a nivel de las estructuras, digamos, tráqueo bronquiales y el, lo que es la silueta cardíaca, ¿no? Igual en este gráfico derecho, desplazamiento contralateral de las estructuras mediastinales, y que también condiciona pues una telectasia pasiva, ¿no? Porque al estar ocupado toda esta cavidad pleural derecha o izquierda va a comprimir el pulmón y va a condicionar su colapso subyacente. tener en cuenta este dato importante acerca del, de los volúmenes. Obviamente en una, en una incidencia póstero anterior, cuando veamos ocupación de los ángulos costo diafragmáticos, aproximadamente el volumen va a ser de ciento setenta y cinco a doscientos. Otras literaturas mencionan ciento cincuenta ml, ¿no? En ese rango, ¿no? Y acá, como había mencionado, no hay una obliteración o obturación de los ángulos costo costofrénico lateral. Pero en una incidencia lateral es donde vamos a poder ver menor volumen, ¿no? Ya sea, pues, en este caso, cuando ubiquemos el ángulo costofrénico posterior, en una radiografía siempre lateral. Y es más, si a este paciente lo ponemos en decúbito lateral, porque esto es en bipedestación, tener en cuenta, vamos a poder incluso visualizar volúmenes de 10 ml, ¿no? En realidad es de 5 a 10 ml la literatura así menciona, ¿no? Que es prácticamente como una ecografía, ¿no? Porque una ecografía podemos detectar de 5 ml hacia arriba, ¿no? De fusión pleural. Y cuando, por ejemplo, como en la diapositiva anterior vemos una radiopacidad completa que condiciona, pues, obturación difusa de todo el campo pulmonar, y ocupa también, bueno, el diafragma isilateral, vamos a tener un volumen de aproximadamente de 500 ml, ¿no? En esta radiografía de tórax. Muy bien. Otro concepto importante a tener bastante en cuenta es el derrame subpulmonar, ¿no? que nos da una pseudo-apariencia o una, digamos, una elevación aparente del diafragma del mismo lado y que en realidad no existe, ¿no? Es básicamente, pues, la presencia de líquido en la base pulmonar, ¿no? Ya sea dependiendo del lado comprometido, ¿no? En este caso son dos gráficas de diferentes pacientes, ¿no? Y tener en cuenta acá, por ejemplo, cómo nos ayuda la radiografía lateral en ambos casos, ¿no? Lateral izquierda que nos ayuda a visualizar de mejor forma el contorno diafragmático, ¿no? En realidad que impresionaría, ¿no? Que estuviera elevado en la incidencia frontal pero que en el lateral se ve un nivel, ¿no? Y que corresponde a una difusión, a un derrame subpulmonar en ambos casos, ¿no? Y acá tenemos las características que nosotros debemos visualizar en el derrame subpulmonar. Entonces, es la posición lateral del del domo en este caso del entre comillas del domo del este el ápex se refiere a este domo, ¿no? A esta joroba, ¿no? Si fuera un diafragma el subápex o domo estaría más central, ¿no? Siempre a nivel de uno de los campos pulmonares. Pero cuando está desplazado ya hacia la parte lateral nos orienta a que sea un derrame subpulmonar, ¿no? También una mala definición del ángulo costo-diafragmático. Obviamente, pues, acá hay obturación del ángulo costo-diafragmático, ¿sí? Obviamente, pues, si hay un derrame a ese nivel no vamos a visualizar las estructuras vasculares. Y otro detalle, por ejemplo, que nos sirve para el lado izquierdo es que la diferencia va a ser más de dos centímetros entre lo que es el diafragma, ¿no? Acá. Más de dos centímetros entre el, bueno, este supuesto diafragma y la burbuja gástrica o cámara gástrica, que nos orientan a que esto sea un derrame subpulmonar en este caso del lado izquierdo. Muy bien. Tenemos también el derrame pleural de tipo, bueno, los anteriores han sido derrame pleural libre, ¿no? En este caso también tened en cuenta que pueden ser loculados, ya sea tipo periférico o tipo cisural, ¿no? Son los dos tipos de de derrame digamos encapsulado, ¿no? Acá en esta radiografía lateral izquierda podemos visualizar, ¿no? Una radiopacidad en la pared costal posterior, ¿no? Que corresponde a a un derrame pleural que fue corroborado por una ecografía torácica, ¿no? Igual tener en cuenta el derrame pleural oculado, pero en este caso cisural y cuando es tipo cisural nos da el signo del tumor fantasma o también condicionado, bueno, llamado pseudotumor o tumor evanescente. Normalmente se presenta en pacientes con falla cardíaca, ¿no? que al cabo de su tratamiento pertinente, ¿no? Esta radiopacidad que vemos en la cisura menor derecha va a desaparecer, ¿no? Acá ya se va a reabsorber y vemos esta cisura menor como una línea radiopaca, ¿no? en el campo coronar de derecho. Entonces básicamente tener en cuenta este signo, ¿no? Que en realidad este tumor fantasma es un tipo de derrame y de cisural en este caso, ¿no? Muy bien. La importancia del ultrasonido en los pacientes con derrame preoral. Básicamente bueno, no va a estar sometido a radiación ionizante este paciente. Bueno, es una aplicación de bajo costo. Se puede aplicar en, digamos, en la cama del paciente. Y bueno, es el mejor método para detectar fusión pleural, ¿no? Como ya he mencionado, de 5 milímetros se puede detectar en esta ecografía, ¿no? Por ello es importante más que una radiografía de toras en sí misma, ¿no? A no ser que pongamos al paciente pues en decúbito lateral, donde sí podríamos incluso visualizar ese volumen, decúbito lateral, sí, en decúbito lateral. Y acerca de esta medición del volumen mencionado, ¿no? Y obviamente en el caso de las estructuras septales, este ultrasonido es más sensible, ¿no? Que la tomografía, ¿no? Para ver las estructuras internas de las colecciones pleurales en este caso. Muy bien, entonces, acá tenemos básicamente dos imágenes ecográficas, ¿no? Con transductor lineal y transductor convexo, ¿sí? Donde podemos visualizar, bueno, este caso es una estructura normal acerca de la pleura, ¿no? Donde vemos una línea hiperecogénica, ¿no? con las partes blandas en su zona superior y líneas A, que corresponden a artefactos de reverberación, ¿no? A nivel del paréntema pulmonar. Y en este en esta imagen ecográfica, también, pero ya es con un transductor convexo, podemos visualizar el signo del murciélago, ¿no? Donde es un hallazgo normal, ¿no? Donde básicamente las alas están conformadas por las costillas y su sombra acústica subyacente bilateral y en este caso el cuerpo del murciélago va a estar formado por la línea hiperrefrigente que corresponde pues a la pleura, ¿no? Y nótese también las líneas A como artefactos de reverberación debido a la presencia de gas en este paréntema pulmonar. Muy bien, algo que tener en cuenta es el patrón que vamos a encontrar el patrón ecográfico ante un hallazgo de rama pleural que puede ser anecogénico ecogénico y también con presencia de septos ¿no? Sobre todo por ejemplo cuando encontramos septos en esta cavidad pleural nos orienta hacia un hallazgo de un empiema ¿no? O sea en realidad un exudado ¿no? Dentro de ellos lo más importante es el empiema ¿no? Acá por ejemplo una efusión ecogénica como menciona el 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 contorno diafragmático podemos visualizar y el paréntema pulmonar ¿no? Igual acá podemos encontrar los el hallazgo de líquido libre ¿no? En este caso obviamente como efusión anecogénica ¿no? Y adyacente pues el pulmón digamos colapsado lo que es sinónimo de una atelectasia muy bien la importancia de la tomografía obviamente nos va a permitir diferenciar pues patologías pleurales de parenquimales ¿no? nos va a ayudar a determinar la la localización precisa y la extensión de las enfermedades pleurales y también nos va a diferenciar por ejemplo entre un ya sea un derrame enloculado o un derrame libre por ejemplo ¿no? También ayuda a diagnosticar digamos causas específicas como nóbulos pleurales placas calcificadas es más sensible que la que el ultrasonido en diferenciar acá menciona el líquido pleural de engrosamiento ojo con ello para ello pues nos ayuda bastante las unidades Hounsfield ¿no? que nos sirve para determinar los diversos valores de atenuación y de acuerdo a ello ver a qué tejido podría pertenecer ¿no? ya sea densidad digamos grasa densidad líquido densidad sangre ¿no? y facilita por ejemplo el tema del intervencionismo ¿no? para la colocación de tubos torácicos o biopsias precutáneas ¿no? pero que bueno que también lo podemos realizar en este caso por ejemplo el marcaje con una ultrasonido pero obviamente la ayuda tomográfica es más sensible para ello ¿no? para este tema de la radiología intervencionista muy bien entonces básicamente acá tenemos dos imágenes bueno tenemos dos casos de pacientes el A y B son de un paciente y el C y D es de otro paciente ¿no? según esta bibliografía tenemos acá esta imagen tomográfica de tórax contrastada en corte axial la presencia de de líquido libre a nivel basal derecho ¿no? sino que acá por ejemplo también tener en cuenta que en este paciente se se visualizó el hallazgo de una de una embolia pulmonar ¿no? y ah perdón lo que pertenece al mismo paciente son estas dos imágenes inferiores las superiores son de diversos pacientes ¿correcto? que simplemente son para visualizar la morfología de la efusión pleural ¿no? en semiluna y acá en la figura B ¿no? en esta imagen tomográfica de tórax contrastada en plano axial podemos visualizar también un derrame pleural loculado para cardíaco derecho por ejemplo además aparte de visualizar la efusión pleural basal derecha podemos visualizar de forma adyacente esta imagen hiperdensa que corresponde a una atelectasia de un segmento del óvulo inferior derecho en estas imágenes CID tomográficas tanto en corte axial como en reformateo o reconstrucción coronal igual podemos visualizar acá la presencia pues del derrame pleural ¿no? que ha aplicado a las unidades Hansfield de 0 a 20 recordar nos 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 da la presencia de líquido libre ¿no? recordar que si fuera agua es de 0 unidades Hansfield ¿no? de 0 a 20 líquido libre y obviamente con atelectasia adyacente ¿no? una zona de incremento de la atenuación ¿no? igual acá de la misma forma en esta reconstrucción coronal en el lado izquierdo visualizamos pues que hay efusión pleural que condiciona disminución del volumen pulmonar y filateral ¿no? y atelectasia subyacente muy bien vamos acá a visualizar dos tipos importantes de derrame pleural que es tanto el empiema que es la presencia de pus ¿no? en la cavidad pleural y del emotoras entonces el empiema lo vamos a visualizar con una bueno en estas tomografías que pertenecen a bueno la primera es de un paciente con bueno a ver ambos son de empiema estafilocóquico sino que la segunda y tercera son del mismo paciente en corte axial y reformateo sagital y este es otro paciente también en corte axial contrastado donde destacar la morfología es una morfología lenticular correcto con realce de contraste periférico y engrosamiento tanto de la pleura parietal como de la pleura visceral con la presencia pues de de líquido en su interior ¿no? que corresponde pues a pus ¿no? y esto nos da el signo de la pleura dividida que en la siguiente imagen vamos a mencionar igual acá la presencia igual de la en este en esta tese de tórax en plano axial contrastado en fase arterial podemos visualizar ¿no? engrosamiento de la pleura visceral y la pleura parietal ¿no? con realce de contraste periférico y la presencia de líquido en su interior ¿no? líquido que nos manifiesta este signo que había mencionado en la pleura dividida ¿no? y en este reformateo sagital donde se visualiza la forma lenticular ¿no? y las características tomográficas ya mencionadas de este tipo de derrame pleural que es fin a ser el empiema y acá está ¿no? el signo de la pleura dividida en esta tese de tórax contrastada fase arterial plano axial ¿no? como había mencionado pleura visceral enrosamiento de la pleura visceral parietal con realce del medio de contraste periférico y líquido libre en su interior correspondiente a pus ¿no? y la telectasia subyacente muy bien otro tipo especial del del derrame pleural es el hemotórax que en este caso en estas imágenes tomográficas en plano axial podemos visualizar en el lado izquierdo diversos niveles de atenuación ¿correcto? zonas más hiperdensas contra bueno digamos con zonas hipodensas adyacentes ¿no? que corresponden en este caso las zonas hiperdensas a un sangrado reciente ¿no? en un paciente con antecedente en ambos casos ¿no? sino que este es más inferior este corte acá podemos utilizar el vaso y corresponde a un paciente con un traumatismo abdominal cerrado perdón un traumatismo torácico cerrado muy bien básicamente para acá un detalle recalcar la diferencia sobre todo cuando esta este derrame lo visualizamos en las zonas basales ¿no? ya justamente adyacente ya a lo que es la zona superior abdominal para diferenciarlo entre lo que es el derrame de la asitis ¿no? en la asitis vamos a tener una mejor interfase entre este líquido libre ya abdominal a nivel de lo que es el vaso y el hígado y sobre todo en la asitis va a estar de localización más lateral y anterior a diferencia del derrame pleural acá igual en la zona basal izquierda que va a estar más en zona posterior y dirigido si bien en lateral pero también va a estar como objetivo en la zona medial muy bien algo muy importante bueno si bien claro estamos en un curso introductorio pues para las colegas R1 de todas maneras hay que tener en cuenta cómo calcular el volumen pleural en este caso hay varias fórmulas tenemos acá en este gráfico básicamente tres valores la altura lateral luego la altura entre lo que es el pulmón colapsado perdón la distancia entre el pulmón colapsado y la pared torácica C de chest y la distancia entre el el diafragma y el pulmón colapsado que es de diafragma estos tres valores vistos en una ecografía que posiblemente acá lo vamos a visualizar van a tener diversos parámetros de sensibilidad por ejemplo el de goeque acá es altura o sea el valor de la altura diafragmática de la pared lateral altura lateral más la distancia del diafragma con el pulmón colapsado por 70 de las de los 5 es el más sensible y acá la podemos visualizar acá en este intervalo de confianza eso en realidad se lee como porcentaje llega a tener un digamos una correlación de 83% que en este caso lo convierte en el más útil para el cálculo del volumen pleural acá por ejemplo visualizamos esta distancia del diafragma con el pulmón colapsado igual el C la distancia entre la pared torácica y el pulmón colapsado y esto fue un estudio que hizo justamente para digamos validar las diversas ecuaciones aplicadas a la fusión pleural estimadas por ultrasonido y por ejemplo mencionó que esta que las había mencionado del 83% viene a ser la de acá de la altura más el diafragma por 70 es más sensible incluso que esta de altura sola por 100 y que estas otras adyacentes que pueden visualizar la caja de 34 38% que no llegan a tener un valor óptimo muy bien ya doctor bueno podemos discutir algunas preguntas usted dígame para seguir con la exposición para gracias doctor me escuchan colegas me escuchan si doctor lo escuchamos gracias si doctor ah el doctor ramírez debe haber tenido algún inconveniente moisés a ver maestro usted como coordinador del curso a ver si puede moderar quiero por favor escuchar las dudas de los colegas alguna consulta para ver si hacemos memotórax o creo que bueno como estoy de guardia no sé el doctor ramírez ha comunicado contigo moisés no sé no no Bueno, son 20 diapositivas, más o menos para media hora tenemos. Ya, continuamos entonces. Ya, vamos a continuar para... Voy a hacerlo más rápido, ya, porque estamos de guardia. Muy bien. A ver, un segundo. Ya, bien. Neumotoras. Básicamente, dos cosas. Existe el espontáneo, primario y secundario, y el traumático, que puede ser iatrogénico o no iatrogénico. En este caso, el iatrogénico va a ser, pues, por procedimientos intervencionistas o pacientes sometidos a ventilación mecánica. Y el no iatrogénico por trauma penetrante o trauma cerrado. Sí. Básicamente, el neumotoras primario espontáneo es originado por dos causas, ¿no? La presencia de blebs o la presencia de bulas. ¿Qué son estos? Son espacios de aire en el parénquima pulmonar. Pero estrictamente, eso se refiere a la gula, porque el bleb en este esquema, podemos verlo que, en realidad, es un espacio de aire, pero de la misma pleura visceral, ¿no? Delimitado por la capa elástica externa y la capa elástica interna, ¿sí? Entonces, el bleb por sí mismo no está localizado en el parénquima pulmonar. Ojo con ello. ¿Correcto? Y, además, el bleb, bueno, no tiene pared, a diferencia de lo que es la bula, que sí va a tener pared, y su pared es menor de un milímetro, y normalmente su diámetro va a ser mayor de un centímetro. Más o menos ese es el enfoque, y que obviamente va a estar localizado en el parénquima pulmonar. ¿Correcto? Bula, o, bueno, o ampolla, ¿no? Es, en realidad, son tres tipos, ¿no? Y que van a estar relacionados a lo que es el efisema parasinar, en este caso, la bula tipo 3. Y recalcar la presencia de pared, y que, bueno, va a ser, bueno, esto un motivo ya de otra exposición más adelante, ¿no? Para poder ya entrar en mayor detalle, ¿no? Esos son los alcances, básicamente. Neumotórax espontáneo secundario, es cuando ya hay una enfermedad subyacente que va a condicionar este neumotórax. En el caso del espontáneo, simplemente existe un tema de bulas o blebs, ¿correcto? En el secundario, pues, vamos a tener enfermedades del espacio aéreo, como EPOC, fibrosis quística, perdón, enfermedades del parénquima pulmonar, EPOC, fibrosis quística, asma, ¿no? Enfermedades infecciosas, tuberculosis, teumocistosis, teumonía necrotizante, enfermedades interticiales, ¿no? Como sarcoidosis, lo que es la fibrosis pulmonar, la histiocitosis de células delárgenas, ¿no? Y, además, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Que, como sabemos, pues, tienen repercusión a nivel pulmonar, como el AR, la espondititis alquilosante, otros tipos de conectiopatías, ¿no? Y síndrome de Marfan, etcétera. Entonces, son enfermedades que, en su historia natural y en su contexto de sí misma, van a condicionar, pues, un neumotórax, ¿no? Incluso pueden ser como debut, ¿no? Incluso. Muy bien. Entonces, habíamos hablado del diatrogénico, ¿no? En esta estadística americana, la primera causa es el VIPA, ¿no? La biopsia por aspiración pulmonar, también la colocación de catéteres venosos centrales, ya sea subclavio o yugular, el hecho de hacer una torocosentesis, biopsias pleurales cerradas, ventilación mecánica, incluso el RCP, colocación de zonas nasogástricas, biopsias transbloqueales, tracheostomías, incluso también biopsias hepáticas, ¿no? Que van, una serie de procedimientos que van a condicionar, pues, que se haga un, se condicione este paciente, pues, una hiatrogenia, ¿no? Pulmonar, en este caso, traducida en un neumotórax. Importante, colegas, es, ya, tenemos el neumotórax, es aire en la cavidad pleural, aire libre, ok. Pero hay que ver de dónde viene este aire, desde el punto de vista de la imagen. Viene del parénquima, del árbol tracheoronquial, ¿no? Del esófago, quizás, ¿no? O de ahí, de repente, unos órganos intradominales, o de un trauma torácico, ¿no? Es importante buscar el origen de este aire libre en la cavidad pleural. Entonces, básicamente, acá tenemos dos radiografías de tórax en proyección frontal, incidencia posterior anterior, de dos pacientes diferentes, donde podemos visualizar, en el lado izquierdo, la, esta, la pleura visceral, ¿no? Una línea que corresponde a la pleura visceral, paralela a la pared costal itzilateral, ¿no? Y, obviamente, esta franja o zona radiolúcida, si lo comparan, va a tener ausencia, bueno, va a condicionar, va a cursar con ausencia, pues, de los vasos pulmonares, ¿no? Acá se puede diferenciar claramente, ¿no? Igual acá, esta es otra forma de manifestación del neumotórax. En este caso, acá, este neumotórax del lado izquierdo ha condicionado un colapso pulmonar. Nótese acá el parénquima pulmonar colapsado, que tiene una mayor radio, digamos, es más radio opaco que el parénquima contralateral, ¿no? Por el mismo hecho de que, bueno, está colapsado, ¿no? Por esta zona radiolúcida, ¿no? Adyacente, que, como pueden visualizar, carece de vasculatura pulmonar, ¿no? Ojo que me refiero a vasculatura y no me refiero a bronquios, porque los bronquios, obviamente, no se ven, ¿no? Y olvídense de ese tema, por favor, de acentuación de la trama broncovascular, ¿ya? Los bronquios no son visualizables, a no ser que, bueno, estén dilatados o enrosados. Bien, ya, bueno, el signo del diafragma doble se evidencia en el neumotórax cuando es en la pared anterior, ¿no? O sea, cuando hay aire en la, digamos, en la zona pleural anterior de la pared torácica. Nos va a dar una apariencia de que hay un doble contorno diafragmático. Bien. Concepto importante de neumotoras a tensión. Tres puntos importantes que nos definen el concepto de ello. Aplanamiento o inversión del diafragma formando el signo del surco profundo. Desviación del mediastino hacia el lado contralateral y colapso pulmonar y silateral. Son de diversos, de dos pacientes diferentes. Acá en esta radiografía de tórax frontal posterior anterior podemos visualizar mejor, ¿no? Esta zona radiolúcida difusa con desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral. Aplanamiento del diafragma, pero también recuerden que puede haber inversión del diafragma. Colapso pulmonar, nótese esta zona radiopaca, ¿no? Que corresponde al pulmón colapsado. ¿Y qué condiciona el neumotor a esa tensión? Compromiso hemodinámico. Acá digamos que no hay una fuga del aire y va a, esto es una emergencia médica en realidad, ¿no? Y al compromiso hemodinámico que han mencionado básicamente es porque se compromete el retorno venoso en este paciente, ¿no? Ya, entonces, así como hemos cuantificado el volumen en el derrame pleural, también existen los métodos del cálculo del volumen del neumotórax. Básicamente voy a mencionar los tres principales, existen varios también. El método de LIH, o índice de LIH. Es, se refiere al porcentaje de neumotórax. Entonces, normalmente el diámetro pulmonar y el diámetro del neumotórax, ¿no? Son directamente proporcionales al cubo del volumen, ¿correcto? Entonces, en esto se valió el doctor LIH para proponer esta fórmula, ¿no? Básicamente, en la zona media, ¿no? Trazas una línea desde la línea, digamos, una línea acá a nivel de la... Una línea paralela a las apófisis espinosas, ¿sí? Hacia lo que es el neumotórax adyacente. En este caso, la pared costal adyacente. Y en centímetros, lo dividimos al cubo, lo multiplicamos al cubo. Y también vamos a tener que calcular el diámetro del... Perdón, este es el pulmonar y este es el neumotórax, ¿sí? Entonces, este es el diámetro pulmonar, obviamente el pulmón colapsado, ¿no? De la línea donde empieza el pulmón colapsado, hacia la línea que se encuentra a nivel de las apófisis espinosas. Entonces, lo dividimos al... El valor del cubo, de cada uno, lo dividimos y obviamente va a ser menor de uno. La diferencia va a ser multiplicada por cien. Y la expresión va a ser en porcentaje. Y básicamente, acá hay un ejemplo práctico. Distancia del pulmón colapsado, seis centímetros. Distancia del hemotórax, diez centímetros. Que en realidad acá es a nivel medio, ¿ya? No, que es una variante de este gráfico. Como pueden apreciar, ¿no? Primero es el diámetro del pulmón colapsado. Seis al cubo sobre diez al cubo. Entonces, calculamos. Nos va a salir... Creo que sale 78.24, me parece, lo que calculé. Pero igual, el 78%, que es el compromiso del... Digamos, el volumen del neumotórax, ¿no? Obviamente que va a requerir una actitud terapéutica urgente. Ahora, ese es el índice de LIFE. También tenemos el método de Collins. Básicamente, igual, es el porcentaje del hemotórax donde la suma de las distancias interpleurales. A corresponde a la distancia entre lo que es el ápice pulmonar y la cúpula torácica. En cuanto a la distancia de B y C, acá vamos a trazar una línea que divide en dos partes iguales, superior e inferior. Y la distancia va a ser en la zona media superior y la zona media inferior. Esas distancias interpleurales, en este caso, del margen pleural, corresponde a B, justo acá en la línea media de este espacio superior. Y la tercera línea interpleural, que corresponde a C, que corresponde a la que se traza en la zona media de la porción inferior. Y entonces, bajo cálculos matemáticos, la sumatoria de ello multiplicado por 4.7 y el valor sumado a 4.2 nos da un porcentaje de neumotórax. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, ¿no? Básicamente, la suma de las distancias interpleurales. Por ejemplo, ¿no? Acá, a ver, no, ya. Ahora, si tenemos un valor, valores X, que nos dan, por decir, 18. Entonces, este valor de la suma de distancias lo colocas acá y el porcentaje de neumotórax que te va a dar es de 88%. ¿No? Entonces, ese es el método de Collins, ¿no? Donde esta suma de las distancias interpleurales es directamente proporcional al porcentaje de neumotórax. Entonces, esta tablita es importante tenerla en cuenta para calcular dicho valor, ¿no? Muy bien. Otro es el método de Rhea, o índice de Rhea, o nomograma de Rhea. Son, los tres son los mismos. Igual. Pulmón superior, pulmón inferior, distancias interpleurales. En este caso, al igual que el método de Collins, ¿no? La suma de las tres distancias, la que va desde el ápice pulmonar hacia la cúpula, la distancia interpleural B en el punto medio de la zona pulmonar superior y la distancia C en el punto medio de lo que es la porción inferior pulmonar, ¿no? Acá, como pueden ver, ¿no? Es la traducción de lo que había mencionado, ¿no? Y el promedio de las distancias interpleurales, acá esto que parece puntos, en realidad son unas sumas, ¿ya? Entonces, la suma de esos tres valores entre tres es lo que nos da un valor en centímetros. Y este valor en centímetros obtenido, por ejemplo, si tenemos el valor de cuatro, aproximadamente el porcentaje de neumotórax es de 40%. ¿Sí? Acá está, ¿no? Distancia A, distancia interpleural B, distancia interpleural C. Sumaron siete centímetros, según el nomograma de Rhea lo dividimos entre tres, nos da 2.3. Vamos al gráfico propuesto por Rhea, ¿no? Aproximadamente tenemos que el compromiso del volumen de neumotórax es 25%. Entonces, son diversos métodos que en realidad a ellos, a estos tres, se añade la propuesta por el American College of Chet Physicians, que, más y la BTS, ¿no? La British Toraxi Society, que ellos digamos que no se hacen tanto problema, simplemente califican a neumotórax pequeño y neumotórax grande, ¿no? Solo midiendo, en este caso de la ACSSP, la distancia del ápex, ¿no? Si es mayor o igual a tres centímetros, lo colocan como neumotórax pequeño. Si es menor de tres centímetros, neumotórax grande. A ver... Sí, bueno, así está propuesto, ¿no? Igual, si la distancia interporal, en este caso de B para la BTS, ya en este caso ellos lo calculan ya no del ápex, ápex cúpula, sino de pulmón colapsado y pared torácica lateral. Entonces, en este estudio de los egipcios, el año pasado, por ejemplo, acá hicieron un contraste, ¿no? El índice de LIFE, que ya lo hemos mencionado como se calcula, si tienes mayor a 25%, ya tienes que intervenir, ¿no? El método de Collins, igual, ya lo habíamos mencionado, igual, valor mayor de 25%, hay que hacer una intervención, ¿no? Y el ATS, no, las guías del ATS, perdón, este es otro cálculo ya en este caso del ATS, que es igual, mayor de tres centímetros de la cúpula. Pero el tema, colegas, es que ellos llegaron a la conclusión siguiente, que existe una pobre correlación de las medidas, o sea, de estas fórmulas que miden el volumen de neumotórax. Por ejemplo, ¿no? En este caso, el índice del A, y la fórmula de Collins, y el ATS, o sea, existe una poca correlación clínica, ¿no? Y que, bueno, es necesario, pues, hacer guías unificadas, ¿no? Para poder establecer mejor el manejo, en este caso, de neumotórax espontáneo. Ya, eh, acá, eh, vamos a revisarlo, ¿ya? Porque se supone que si es mayor de tres centímetros, ¿no? Debería ser un neumotórax grande, ¿no? Y obviamente, acá parece que ha habido, hizo que lo saqué de una buena fuente, y obviamente, si es mayor o igual a dos centímetros, debería ser un neumotórax grande también. Esto vamos a verlo posteriormente. Bueno, y además se va a desarrollar también neumotórax ya como tema ya, eh, de mayor bagaje, ¿no? Posteriormente. Muy bien, eh, en cuanto al ultrasonido, ya, bueno, ya estamos por acabar, eh, en con, en la aplicación de, eh, este método, pues, en el uso de, de la ecografía para el diagnóstico de neumotórax, básicamente, bueno, en pacientes en UCI, ¿no? Porque, eh, eh, en la, eh, es necesario, pues, aplicar estos métodos, pues, al paciente no se le está movilizando, ¿no? A diferencia de hacer una placa de tórax, ¿no? En un paciente ambulatorio. O, eh, tenemos, en este caso, el signo de la playa de arena, que es un hallazgo, eh, normal. Este es un modo M de ecografía. Acá tenemos el modo, el modo B, modo bidimensional, y en el modo M podemos visualizar, eh, una línea hiperecogénica correspondiente a la, eh, a la pleura. Y, eh, estas, eh, líneas hiperecogénicas se refieren, eh, son, eh, correspondientes a los tejidos blandos. Y, acá, este patrón granular que corresponde al, al gas, ¿no? Parenquimal. Entonces, eh, este patrón, eh, corresponde a la arena, y el patrón de las líneas paralelas hiperecogénicas de los tejidos blandos corresponde a lo que es la playa, ¿no? Ese es un hallazgo normal de este signo. Pero en, en lo que es, eh, modo M, para el diagnóstico de neumotórax, vamos a tener el signo de la estratosfera, o llamado también signo del código de barras. Donde podemos ver la línea, eh, pleural, pero ya, eh, subyacente a ello, vamos a tener la pérdida del patrón granular habitual que le habíamos mencionado, ¿sí? Porque la presencia de aire en la cavidad pleural va a originar, eh, este artefacto, ¿no? De, eh, líneas paralelas a la, eh, a la línea pleural habitual, ¿no? Otro es el signo del punto pulmonar, que se intercala, digamos, eh, patrón granular con, eh, el patrón, eh, de, eh, código de barras, ¿no? Acá, ¿por qué se produce este patrón del punto pulmonar que es, eh, un, como lo había mencionado, una alternancia de hallazgos normales, con hallazgos patológicos, es porque durante los movimientos respiratorios, eh, cuando el neumotórax no es completo, va a haber un contacto de las zonas sanas con el, de, o sea, de la, de, de ambas pleuras, ¿no? En este caso, cuando hay el patrón de la estratosfera o el código de barras, va a haber una ausencia del contacto del, del, del párdenco pulmonar con la pared torácica. En este caso, sí hay un contacto, por eso vemos el patrón granular. Muy bien. Entonces, eh, para terminar, colegas, las conclusiones, siempre en las exposiciones, vamos a, a, a seguir ese patrón. ¿Ya? ¿Qué podemos inferir de todo ello? La radiografía de tórax es el método diagnóstico de elección en aquellos pacientes con sorprecha clínica de neumotórax o derrame pleural. Obviamente, el ultrasonido es una herramienta complementaria para el enfoque clínico terapéutico. La tese de tórax va a permitir dilucidar con mayor detalle la naturaleza de la lesión torácica, siempre en función al origen, ¿no? Si está en el parínquima, en la pleura, en el espacio extrapleural. Considerando parámetros adicionales como la morfología de la lesión, relaciones anatómicas adyacentes, y siempre importante en la tese, los niveles de atenuación, o sea, las unidades housing. Las características radiográficas, ecográficas y tomográficas del compromiso pleural permiten una adecuada disquisición diagnóstica con respecto a las patologías en el tórax, ¿no? Dado que, de todos modos, eh, esta, esta estructura anatómica, bueno, tiene un nivel de complejidad relativa, ¿no? Y uno importante también, ¿no? Existen diversos métodos de cálculo para el volumen, tanto del derrame pleural como del neumotórax, pero cuyo valor, eh, de todos modos es importante este valor, ya sea la, el método que apliquemos, la fórmula, que debe ser consignado siempre en el informe radiológico, y que obviamente, de todas maneras, va a ser orientar, ¿no?, al equipo clínico en la decisión final de su actitud terapéutica. Muy bien, esta es mi bibliografía. Bueno, poco a poco, doctores, vamos a ir ofreciéndoles la bibliografía que, pertinente, ya, tengo entendido que ya la han proporcionado, ¿no?, no se olviden del Radiographics, ¿ya? Lo otro es el, bueno, Radiographics es de lo que es una literatura americana, el CERAM, ¿no?, de la Sociedad Española de Imágenes Médicas, ¿no? Acá también importante de la Sociedad Europea de Imágenes Torácicas, felizmente todos ellos de acceso gratuito. Recomiendo esta web, Toracic Cake, y los libros, no olvidarnos siempre de ellos, ¿no?, el Felson, para radiografía, para lo que es este tórax, el estudio, pero el Hansel, el Hansel al menos, la verdad que lo recomiendo por encima del Felson, que es más completo, un poquito más complejo, pero de mayor importancia, ¿no?, este libro importante, ¿no?, bueno, ya poco a poco iremos orientándoles, por favor, cualquier duda, consúltenos, estamos para absolver todas las inquietudes que tengan, con confianza, no más, y bueno, creo que quedan, bueno, 10 minutos para discutir brevemente, gracias por su atención.